Después de una cena entre Kumru, Dogan y Homer, Dogan siente un alivio palpable al darse cuenta de que conoce mejor a Homer. Observa cómo Homer interactúa con Kumru y cómo logra sacarle sonrisas genuinas durante la velada. Este gesto no pasa desapercibido para Dogan, quien sabe lo importante que es ver a su hija feliz y relajada, a medida que la conversación fluye entre ellos, Dogan comienza a percibir a Homer como una posible buena compañía para Kumru. Siente que Homer tiene un carácter afable y una actitud respetuosa que se complementa bien con la personalidad de su hija. En su mente, visualiza a Kumru compartiendo momentos agradables con Homer, riendo y disfrutando de su compañía. Al finalizar la cena, Dogan se acerca a Homer con gratitud en sus palabras. Le agradece sinceramente por lograr hacer sonreír a Kumru de una manera tan auténtica durante ese tiempo juntos. Reconoce el valor de encontrar a alguien que pueda traer alegría y felicidad a la vida de su hija, y se siente reconfortado al ver que Homer tiene el potencial de ser esa persona. Kumru, sintiendo la necesidad de sincerarse con Homer, lo invita a salir un rato para tomar aire fresco. Homer, siempre dispuesto a acompañarla, acepta con una sonrisa. Mientras pasean juntos, Kumru siente que es el momento adecuado para abrir su corazón, con la confianza que solo se encuentra en la intimidad de un momento como este, Kumru se asintera con Homer. Le confiesa que está experimentando emociones intensas hacia él y que desea dejar atrás el pasado para darle una oportunidad a lo que siente. Le explica que se siente protegida y feliz a su lado, y que cada momento juntos la hace sentir más segura de que Homer es alguien especial en su vida. Homer, con una calidez reconfortante en sus ojos, escucha atentamente las palabras de Kumru. Le asegura con sinceridad que nunca le haría daño y que siempre estará ahí para ella. En ese instante, Kumru siente una certeza profunda en su corazón de que Homer es el hombre indicado para ella en este momento de su vida. Después de aclarar sus sentimientos mutuos, se abrazan con ternura, sellando así el inicio de una nueva etapa en su relación. En ese abrazo, encuentran consuelo, apoyo y la promesa de un futuro juntos, lleno de amor y complicidad. El plan de Feisa contra Arsu comienza a tomar forma con una invitación aparentemente inocente a desayunar en el restaurante de Homer. Todo está meticulosamente planeado. Feisa coordina con Kaner para que prepare los platos y los sirva a Arsu y a ella en el momento oportuno. Mientras tanto, Feisa espera el momento justo para ejecutar su maquinación. Una vez que los platos están listos y servidos frente a Arsu y Feisa, Feisa ejecuta la siguiente fase de su plan. llama al celular de Arsu. Esta llamada, diseñada para distraer a Arsu, permite a Feisa actuar con sigilo y rapidez. En ese momento crucial, Feisa logra dejar caer un cabello suyo en el plato de Arsu, pasando desapercibida ante los demás comensales. Con este pequeño pero ingenioso detalle, Feisa se asegura de que Arsu se disguste con Homer, el dueño del restaurante, al encontrar el cabello en su comida. Este incidente planeado minuciosamente se convierte en el punto de partida para su estrategia más amplia, sembrar la discordia entre Kumru y Arsu. Cuando Kumru llega al restaurante y se entera de la situación, y que Arse había actuado un poco grosera, Kumru decide llamar a Arsu para exigirle sobre el trato que le había dado a Homer. Pero en ese momento Arsu ya estaba en la empresa, y como aún estaba algo molesta por lo que acababa de suceder, dejó pasar la llamada por alto, y decidió que después de comunicaría con ella. El mensaje de Kanera a Ender marca el inicio de la siguiente fase del plan contra Arsu. Mientras tanto, Ender recibe una llamada informándole que Arsu ya está en la oficina, lo cual es la señal que Ender estaba esperando para poner en marcha su parte del plan. Mientras Kumru logra finalmente establecer comunicación con Arsu, Ender se dirige a la oficina de Dogan con determinación. En el camino hacia la oficina de finanzas, Ender y Dogan escuchan la discusión entre Kumru y Arsu, donde Kumru acusa a Arsu de haber insultado a Homer, mencionando que ella misma le había expresado lo importante que era Homer para ella. En medio de la discusión, Arsu defiende a Yagatai argumentando que mientras Homer fue grosero, Yagatai nunca lo había sido. Estas palabras llaman la atención de Dogan, quien entra a la oficina en el momento justo. Dogan, lleno de furia al escuchar lo que percibe como un intento de alejar a Homer de Kumru, confronta a Arsu de inmediato. En medio de la acalorada discusión, Dogan toma una decisión drástica. Ordena a Arsu que tome el día libre y que se retire de la oficina. El impacto de esta acción es palpable, dejando a Arsu atónita y desconcertada mientras cumple la orden de Dogan y abandona la oficina. Ante la mirada inquisitiva de la prensa, Kumru se encuentra frente a una pregunta directa sobre su relación con Homer. Con una sonrisa serena en el rostro, Kumru elige sus palabras con cuidado, respondiendo con sinceridad pero sin revelar demasiado. Estamos en proceso de conocernos, dice Kumru con calma, dejando claro que su relación con Homer está en una etapa inicial. Sin embargo, no niega el hecho de que están juntos en ese momento, reconociendo abiertamente su compañía. Para sellar sus palabras con un gesto de complicidad, Kumru termina con un tierno beso en la mejilla de Homer, transmitiendo así su conexión y afecto mutuo ante las cámaras indiscretas. Con esta respuesta cuidadosamente formulada y el gesto cariñoso hacia Homer, Kumru demuestra su disposición a compartir con el mundo su relación en desarrollo, sin comprometer su intimidad ni revelar más de lo necesario en ese momento. Su actitud confiada y decidida ante la atención de los medios refleja su determinación de vivir su romance a su propio ritmo, sin dejarse influir por la presión externa. La llegada de las imágenes de Kumru y Homer a los ojos de Yagatay desencadena una explosión de furia en su interior. Sintiendo la necesidad de respuestas, Yagatay llama a Kumru para exigir una explicación. Finalmente, deciden encontrarse en el hotel para discutir el tema cara a cara. Durante la intensa discusión, Yagatay confronta a Kumru por su relación con su amigo Homer. Le reprocha el estar con él y le prohíbe seguir viéndolo. Sin embargo, la reacción de Kumru sorprende a Yagatay. En lugar de mostrarse preocupada o arrepentida, Kumru se divierte al ver la furia de Yagatay. En un giro inesperado, Kumru revela la verdadera naturaleza de su relación con Homer. Le explica a Yagatay que todo ha sido parte de un plan para hacerle creer al mundo que está con alguien más, ya que Yildiz se ha negado a darle el divorcio. Sin embargo, Yagatay se muestra en desacuerdo con este plan, considerándolo una traición hacia su mejor amigo. Ante la firme determinación de Kumru de continuar con el plan, Yagatay se enfrenta a una difícil decisión. Furioso y herido, le advierte a Kumru que si ella no pone fin a esta farsa, él se irá. Sin embargo, Kumru, decidida a seguir adelante con su estrategia, le responde desafiante, ofreciéndose a cargar con la culpa si es necesario. Esta confrontación marca un punto de quiebre en la relación entre Yagatay y Kumru. Con el corazón lleno de dolor y decepción, Yagatay toma la decisión de alejarse, dejando atrás a Kumru y su complicado entramado de mentiras y engaños. La visita de Homer a la oficina de Yagatay está cargada de tensión y emociones encontradas. Homer, sintiéndose angustiado por la situación entre él, Yagatay y Kumru, busca aclarar las cosas y explicar su perspectiva. Sin embargo, la conversación toma un giro inesperado cuando Yagatay le revela a Homer sus propias sospechas sobre los verdaderos sentimientos de Kumru. En un intento por desacreditar la relación entre Homer y Kumru, Yagatay le sugiere a Homer que Kumru todavía lo ama a él y que sólo está utilizando a Homer para provocar celos. Esta acusación desconcierta a Homer, quien se siente herido y molesto por la insinuación de Yagatay. Con firmeza, Homer defiende su relación con Kumru y rechaza la idea de que esté siendo utilizado como un simple instrumento para hacerle daño a Yagatay. La tensión entre ambos hombres aumenta cuando Homer se niega a aceptar las acusaciones infundadas de Yagatay. Herido por las palabras de su amigo, Homer se muestra decidido a no escuchar más explicaciones y deja la oficina con la sensación de que la confianza entre él y Yagatay ha sido irremediablemente quebrantada.